Me despedí Me despedí Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se me incrusta como bala Que me aborde y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se me incrusta como bala Que me aborde y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iría a terapia Sé que te perdono Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Yo quiero vivir contigo este momento Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se me incrusta como bala Que me aborde y que me mata Todo sería diferente Si tú me... Si tú me pinches, quisieras Teyz Ay, ay Disability Maris Sir Porque Maris Su Abro Ou 105 Gracias.